Aunque hace apenas horas que se produjo el lanzamiento del operativo Navidad con garantía de paz 2024 en el que fueron incorporados 4.220 nuevos agentes para brindar seguridad a la ciudadanía en estas fiestas navideñas, comerciantes del Distrito Nacional se muestran preocupados porque aseguran no han visto ese patrullaje policial en la zona. Tenemos en directo a nuestro compañero Junior Trinidad con más detalles. Junior adelante, buenas noches. Gracias Elianta, muy buenas noches. En las principales arterias comerciales del Distrito Nacional, tales como la Avenida Duarte y la José Martí, los comerciantes denunciaron el escaso patrullaje. Estamos esperando el patrullaje, que se incremente. Creo que después caiga siempre y todos los años como se ve en estos tiempos. Yo que tengo aquí unos 30 y pico de años en esta arteria comercial y en esta fecha nos ponen la seguridad. Hasta ahora aquí en esta zona está un poco tranquila. Más de 19.000 agentes policiales y militares estarán dispersos a partir de este martes en el territorio nacional para mantener la seguridad ciudadana en las festividades navideñas, así lo informó el director de la Policía Nacional. Lo que nos permitirá garantizar las navidades más seguras a más vista en nuestro país para nuestros ciudadanos y turistas que nos visiten. También la Comisión Militar y Policial Comipol informó el despliegue de unos 1.200 miembros para reforzar las medidas de seguridad. Se nos instruye a colaborar en el operativo preventivo Navidad con garantía de paz liderado por la Policía Nacional. Por su lado, algunos comerciantes y residentes en sectores como San Carlos, Villa Francisca, Villa María, Villa Consuelo, entre otros, aseguran que las ventas en comparación a años anteriores están por el suelo. En años atrás la cosa ya en la altura del juego se estaba picando algo, pero esperamos que después del doble, que este fin de semana las cosas comiencen a mejorar si Dios quiere. Esto está listo, listo. No hay movimiento, quizás del día a día en adelante se comience a normalizar la cosa. Ha estado un poco floja, pero esperamos que comience. Se recuerda que más de 240 vehículos nuevos de la Policía Nacional estarán en las calles reforzando la seguridad en los barrios y arterias comerciales en distintos puntos del país. De mi parte es todo, Elianta. Retorno contigo al set de noticias.